Hola, el día de hoy les traigo un amarre poderosísimo. Recuerden que estos son muy sencillos, pero muy eficaces si lo haces con mucha fe, con mucha relajación, sin ninguna negatividad, con la actitud positiva. De que esto te va a funcionar y afirmándolo, porque si no lo haces de esta forma, simplemente no te va a funcionar ninguno de estos trabajos. Este amarre lo puedes realizar a cualquier hora del día, pero yo recomiendo realizarlo por la noche. No necesitas luna y lo puedes realizar cualquier día. No importa para qué sexo sea, puede ser mujer, mujer, hombre, hombre, hombre y mujer. Eso no importa, siempre les digo que mientras los hagan con tranquilidad y con fe, que es lo más importante, les va a funcionar. Para este proceso vamos a estar necesitando una fotografía de la persona a la cual queremos amarrar. En caso de que no se tenga la fotografía, sería nombre y apellido en un papelito escrito y eso es lo que nos serviría. También vamos a estar necesitando la primera orina del día, ¿ok? Esto es muy importante, tiene que ser la primera orina del día. No puede ser la de la tarde, no puede ser la del mediodía, no. La de la mañana, la primerita, esa tiene que ser. Y vas a estar ocupando un bote, un tarro, pero de cristal con su tapadera. Este tarro no tiene que tener dibujos ni nada. También vamos a estar utilizando azúcar, puede ser de este azúcar o puede ser azúcar morena. Las cantidades varían, las cantidades pueden ser como estas que te estoy mostrando aquí. También vas a estar necesitando que el bote o el recipiente de vidrio tenga su tapadera porque la vamos a estar tapando. Igualmente vas a ocupar un palito de madera porque con esto vamos a mezclar los ingredientes que le vamos a poner dentro de la orina. Igual vamos a necesitar canela molida o si la tienes en rama también va a funcionar muy muy bien. Ok, entonces lo primero que vamos a estar haciendo en este amarre es que nos tenemos que concentrar en que queremos que hacer que esa persona regrese. Nosotros queremos estar muy muy tranquilos, relajados, con tranquilidad y con la certeza de que este amarre te va a funcionar casi inmediatamente. Garantizo, estoy segura que en menos de 24 horas si haces esto como te lo estoy indicando va a funcionar. Y también vamos a ocupar un poquito de miel, se me pasaba decirles, vamos a utilizar miel de la que tengamos en nuestra casa. Como puedes ver los ingredientes son tan sencillos de conseguir pero no por eso menos eficaces. Entonces esto es muy importante, hay que juntar los ingredientes, tranquilizarnos y ponernos listos para hacer el ritual. Nadie puede ver que estemos haciendo este ritual porque es algo muy muy personal. Entonces trata de hacerlo en una hora o en un momento que tú estés completamente sola para que este ritual, este amarre pueda tomar toda la energía de ti y pueda funcionar. Que es muy muy importante. Recuerden que para cualquier trabajo me pueden contactar en el correo electrónico que les aparece en la pantalla. Ahora sí, vamos a empezar con el procedimiento para este ritual. Bueno, en este caso tenemos una fotografía y esta fotografía lo que vamos a hacer es introducirla dentro de la orina. En caso de que no tuvieras, ya te dije, tendría que ser el nombre y apellido de la persona. Una vez que ya tenemos nuestra fotografía, vamos a hundirla con nuestro palito al fondo del botecito. Y mientras estamos haciendo esto, hay que estar pensando en la persona, hay que estarla visualizando. Visualizando que lo estamos atrayendo, que está pensando en nosotros y de esta forma nos estaría quedando la fotografía. No importa si queda boca arriba o boca abajo, pero de preferencia que quede boca arriba. Por eso nos vamos a ayudar de nuestro palito de madera para que podamos hundir la fotografía. Ahora, lo que tenemos que hacer es que vamos a empezar a agregar los ingredientes. Y mientras los vamos agregando, vamos a pedir que esa persona vuelva a nosotros, que esa persona quiera estar con nosotros, que esa persona no pueda dejar de pensarnos. Y ahora sí, vamos a empezar a agregar la canela molida. Recuerda que tiene que ser molida. Si no consigues canela molida, puedes usar perfectamente canela en rama. La canela es usada mucho en los rituales de amor y en los amarres, porque ayuda a potencializar el amor a la atracción. Entonces, una vez que ya hayamos agregado la canela, vamos a empezar a revolverla un poquito, porque como puedes ver, se asienta en la parte de arriba. Entonces, hay que mezclarla un poquito para que se mezcle con la orina y con la fotografía. Entonces, hay que hacer esto. No te preocupes si la fotografía se empieza a mover o se cambia de lado, no te preocupes. Entonces, mientras estamos revolviendo la canela, hay que pensar que su mente empieza a pensar mucho en nosotros, que siente desesperación y anhela estar nuevamente con nosotros. En seguida, también vamos a echarle la azúcar. Recuerda que puede ser azúcar blanca o azúcar morena. Esto va a hacer que esa persona se endulce, que sienta amor, que sienta cariño, que sienta más atracción por nosotros. Todos estos son ingredientes, son para que renazca el amor y la pasión. Entonces, hay que hacerlo con mucha tranquilidad y con mucha, mucha fe de que va a funcionar. Siempre pensando en esa persona, en todo lo que te gustaría estar viviendo con esa persona, en que lo estás atrayendo en estos momentos, en que tus sentimientos están muy, muy fuertes por ti. Y estos ingredientes son mágicos y que estos ingredientes funcionen a la perfección. Y ya por último, vamos a estar agregando un poquito de miel para terminar de endulzar a la persona y que esté más amorosa con nosotros. Entonces, vamos a agregar aproximadamente una cucharada o una cucharada y media de miel. Esto es muy, muy bueno para este ritual, porque la miel es tan dulce y la miel es pura, entonces va a hacer que el amor de esa persona venga hacia nosotros puro y más cariñoso que nunca. Si estás separado, te va a funcionar este amarre o si esa persona ya no está siendo lo suficientemente cariñosa contigo, este amarre es la solución para que eso pueda cambiar. Háganlo con mucha, mucha fe y yo les garantizo que van a tener resultados inmediatos y muy, muy efectivos. Una vez que ya realizamos esto, pues vamos a revolverlo muy bien por un ratito, visualizando que todo lo que queremos va a conseguirse con este amarre hacia esa persona. Hazlo con mucha, mucha fe y piensa que esto va a funcionar inmediatamente. En menos de 24 horas, esto va a tener resultados. Una vez que ya terminamos de disolver todo, nos quedaría algo de esta forma. La fotografía tiene que estar en el fondo, asegúrate de que esto sea así con tu palito de madera. Entonces, ahora sí, vamos a concentrarnos, vamos a tomarnos unos 10 minutos para visualizar a esa persona. Piensa en esa persona, en todo lo que quieres que él o ella esté haciendo contigo en este momento. Piensa cómo quieres tenerla a tu lado, diciéndote que te ama, que te extraña. Todo lo lindo que quieras vivir con esa persona es momento de que te visualices con ella o con él. Entonces, es muy efectivo. Ahora lo que vamos a hacer es que esto vamos a taparlo. Vamos a taparlo muy, muy bien. Y una vez que hayamos hecho esto, esto lo vamos a estar enterrando en un jardín o en una maceta, ¿ok? Esto es muy importante. Nadie lo tiene que ver. Y ahí lo vas a dejar hasta que esa persona regrese a ti nuevamente. Es muy importante que nadie lo vea. Una vez que esa persona regrese, lo puedes dejar ahí para siempre o lo puedes desenterrar y tirarlo. Esto ya es preferencia de cada quien. Pero es un hechizo muy efectivo. Con este amarre en 24 horas o menos va a regresar esa persona a tu lado. Así que realicen este trabajo con mucha fe y mucha certeza de que les va a estar funcionando. Y créanme que los resultados van a ser increíbles. Entonces, espero les sirva mucho. Recuerden darle like a este video y suscribirse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!